Con la carrera virtual de industria alimentaria aprenderás habilidades para diseñar, implementar y mejorar procesos de producción alimentaria, asegurar la calidad y seguridad de los productos e innovar en la producción de manera sostenible. A través de una plataforma virtual moderna, profesores altamente capacitados y un centro de producción que te traerá clases asincrónicas de la más alta calidad. UCSM Virtual, perfeccionamos tu aprendizaje.